Las rebajas de condenas por agresión sexual con la entrada de la ley del solo sí es sí se producen de forma paralela a las reacciones que provocan. La ministra de Igualdad, Irene Montero, que acusó de machismo a los jueces por la aplicación de la ley, ha insistido en la necesidad de formación. Por tanto, es nuestra obligación garantizar que los y las profesionales del sistema de justicia, el conjunto de operadores jurídicos, tienen la formación en perspectiva de género necesaria para la correcta aplicación de las leyes. La ministra de Podemos se queda sola desde la parte socialista del Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez ha pedido respeto. Creo que es muy importante que no olvidemos nunca la separación de poderes. El nuestro es el poder ejecutivo, acompaña al poder legislativo y los jueces son los que interpretan y aplican la ley. La ministra de Igualdad ha coincidido con el presidente de los jueces en un acto sobre la violencia de género en el Senado. La presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género y miembro del Consejo General del Poder Judicial, Ángeles Carmona, ha recordado que los jueces avisaron de que si las penas eran menores, se producirían revisiones a la baja. La técnica jurídica quizás tenga que ser perfeccionada para evitar esta alarmante revisión de sentencias que además está generando inseguridad a la ciudadanía. La ciudadanía no entiende cómo pueden ocurrir estas cosas. No hay dudas entre las asociaciones judiciales. Jueces para la Democracia cree que pudo haber precipitación en la redacción de la Ley de la Garantía Integral de la Libertad Sexual. Quizás toda esa precipitación llevó a que la ley adolezca de una culminación de técnica legislativa adecuada. El resultado es, por ejemplo, la excarcelación de un hombre norense condenado por agresión sexual en grado de tentativa. Lo que hace es aplicar la ley, no la interpreta. No es una cuestión de interpretación. La audiencia dorense aplica la ley. En Granada, rebaja de 13 a 11 años de prisión a un hombre por agresión sexual a su exmujer. Por el mismo delito y por los mismos hechos, pues la pena es dos años inferior. El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido que en estas revisiones la Fiscalía realizará su trabajo con la vocación de proteger a las víctimas.